Pilar Romero en RCTV produjo las mejores historias de amor, sus mejores telenovelas. Por favor, escucha. Mira, suéltame, David. Mi amor, escúchame, por favor. No te escucho nada, David. Yo todo lo escuché allá adentro. Pero si tú lo sabías, mi amor. Yo te dije que tenía una novia, pero que eso se acabó. Así se acabó, ¿verdad? Pero tu papá dice lo contrario. Pero tú tienes que creerme a mí, mi amor. Soy yo el que quiere estar contigo, no él. Se acabó, te lo juro. Para ti te voy a engañar. Mira, David. Un momentico, David. A mí no me gusta quitarle el novio a nadie. Eso no va conmigo. Pero esas son para ti. Pero es que a mí me gustan. Pero es que a mí me gustan. A mí me gustan. A felicidad. A felicidad, mi grito. A eso que huele. A futuro. A futuro. A esperanza. A un hijo hermoso. Huele inmenso. Inmenso como el amor de nosotros.